El bloqueo en el caso de Cuba, que es inhumano, violatorio de los derechos de los pueblos, eso es un agravio mayor al pueblo de Cuba, el que se le bloquee, el que se castigue a quien quiera ayudarlos, el que no puedan llevar a cabo relaciones comerciales con ningún país, porque las empresas son sancionadas, y los derechos humanos, y la gente. Todo lo que dijo el día de ayer Andrés Manuel López Obrador sobre lo que él llama el bloqueo a Cuba, es un embargo comercial parcial. Pero, mira, que una persona común y corriente sometida a la desinformación agobiante que estamos viviendo en la actualidad, no es muy distinta a la que vivíamos antes, pero digamos que es más agobiante por las redes sociales. Una persona común y corriente, probablemente alguno de ustedes, si yo le digo que el bloqueo no existe, ustedes la información que tienen es que hay un bloqueo, porque no hay un bloqueo. No, mira, un bloqueo es cuando pones barquitos alrededor de un lugar. Por ejemplo, en Cuba hubo un bloqueo naval en 1962 cuando la crisis de los misiles. Entonces, Estados Unidos puso sus barquitos para que los barcos soviéticos no entraran con los misiles nucleares que iban a poner apuntando a Washington. Eso es un bloqueo. Lo que hizo Estados Unidos fue un embargo comercial. Este embargo comercial se debió, entre otras cosas, a las no nacionalizaciones, sino requisas de empresas y propiedades estadounidenses y los estadounidenses dueños de eso protestaron y en Estados Unidos les hicieron caso. ¿Puedes estar en desacuerdo? No, eso es otra cosa. Si tú vas a un tribunal de Estados Unidos y dices, me quitaron mi compañía sin pagármela, el tribunal va a estar de tu lado. Entonces, entre otras cosas, por eso y por la Guerra Fría, Estados Unidos emprendió en 1961, me parece, no me acuerdo, un embargo comercial contra Cuba. Un embargo comercial que era terrible porque Cuba dependía de Estados Unidos hasta para el papel del baño. Pero como Cuba se alía a la Unión Soviética, Cuba no sufre ningún problema por el embargo. Ni siquiera lo mencionaba. Se mencionaba de cuando en cuando. Porque todas las necesidades de Cuba estaban resueltas por la Unión Soviética y por los países del bloque soviético. Y como se había hecho a la División Internacional del Trabajo, según decisión fundamentalmente de Stalin, cada país producía ciertas cosas. Por ejemplo, los ventiladores se producían en Polonia. Un amigo mío tenía una historia divina sobre los ventiladores polacos y las orientaciones del partido en Cuba. Los autos se producían, no me acuerdo, en Checoslovaquia. Y así sucesivamente. Y por tener a 90 kilómetros la península de Florida, y además por tener buenas relaciones Cuba con México, lo cual permitía meter muchísimos espías soviéticos por México, la Unión Soviética le dio a Cuba todo lo que quería, comprándole lo único que producía. Tabaco, caña de azúcar y ron, y cítricos. Y algo de crustáceos. Y se los pagaba a precios, además, totalmente fuera del mercado, para que luego Cuba pudiera comprar todo lo que necesitaba. He contado en dos o tres vídeos aquí cómo Fidel Castro simple y sencillamente nunca tuvo interés ni capacidad en levantar una economía medianamente decente en Cuba. Y esto no tiene nada que ver con el comunismo. En 20 años, Vietnam levantó una economía funcional entre 1975 y 1995, con otro embargo comercial brutal, a tal grado que en el 95 los empresarios estadounidenses le pidieron a Clinton que levantara el embargo porque querían invertir en Vietnam. En Cuba, el Partido Comunista nunca se interesó en crear una economía funcional. Llega el fin de la Guerra Fría, se desmorona la Unión Soviética, y esos son los años en que yo voy a Cuba dos veces, y el hambre está allí. Mis amigos, están mis amigos, escritores sobre todo, músicos, tenían hambre. Desde entonces tampoco han levantado una economía medianamente funcional. Si usted no sabe esto, y no sabe que Cuba comercia con todo el mundo, usted probablemente cree que hay un bloqueo horrible que le impide a Cuba comerciar con ningún país, que fue la barbaridad que dijo ayer el español López Obrador. Insisto, si usted no lo sabía, es lógico porque hay una esfera de desinformación que es muy difícil romper, pero un presidente de un país que no le hayan informado de lo siguiente. Mire usted, estos son datos de 2021, porque para tenerlos de 2023 tengo que pagar y no quiero. Este es a quien le vende cosas Cuba. O sea, con quien comercia vendiéndole cosas. China, sobre todo el 38%, Hong Kong, Chipre, Macao, España, Alemania, Bélgica, Canadá, Nicaragua, Suiza, Portugal, Francia, Italia, Turquía, y luego los de la letra pequeña, que ya no los veo, Rumania, Chile, Argentina, anda por ahí hasta Estados Unidos. A toda esta gente le vende. A todos esos países les puede vender Cuba. Y les vende. No está aislada ni del mundo y no le permiten comerciar con nadie, lo cual es inhumano. Como decía López Obrador, me alarma su ignorancia de verdad. Es el presidente de la decimoquinta economía mundial. Esto es lo que vende. Ahora, ¿le permiten comprar algo? Sí. Y aquí está a quién le compra. El 21,5% de sus importaciones vienen de España, el 16,7% de China, el 8,96%, casi el 10% de las importaciones de Cuba vienen de Estados Unidos, porque no es un embargo comercial de todo desde el principio, pero cada vez menos. Trump lo fortaleció un poco, pero es un embargo comercial para ciertas cosas, pero por ejemplo, medicinas no están dentro del embargo comercial. Brasil, Colombia, Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Canadá, Costa Rica, México, todo el mundo le compra, le vende, perdón, a Cuba. No hay un bloqueo ni un embargo como el que se inventó ayer en su loca cabecita, Andrés Manuel López Obrador. Ahora, los invito a que vean lo que dice exactamente arriba, destinos 2021, total, 1,09 B, B quiere decir miles de millones, billions en inglés o miles de millones en español. 1,009 millones de dólares de exportaciones cubanas. Total de los orígenes, 3,450 millones. Es decir, Cuba compra 3,450 millones de cosas en el mundo, pero solo vende 1,000 millones. O sea que hay 2,400 millones allí. ¿De dónde salen? El problema de Cuba es que no tiene nada que vender. No ha desarrollado una economía funcional. Y todavía ayer Díez Canel con una desvergüenza infinita le echaba la culpa a los campesinos y se voy al campo y no veo que haya gallinas y no veo que haya vacas y no veo que haya cerdos y por qué la gente no hace cosas o ahora los quiere emprendedores. Y yo le preguntaba para ver cara dura. En el 91, 92 cuando yo estuve en Cuba se te pedía liberar el mercado campesino porque los campesinos tenían alimentos pero no se los vendían al gobierno porque no les era redituable. Se los quedaban mientras que en las ciudades como en La Habana en Santiago había hambre. Se habló de liberar el mercado libre campesino y Fidel dijo sobre mi cadáver. No fue sobre su cadáver fue sobre el cadáver de otros. Porque cuando yo cené con Fidel comimos muy bien. Pero yo le preguntaba a Díez Canel obviamente no. Le preguntaba yo retóricamente en Twitter no que me vaya a contestar ni mucho menos. Con él no voy a cenar como cené con Fidel tampoco. ¿De dónde sale el pie de cría de las vacas, las gallinas, los cerdos? Porque necesitas un pie de cría para empezar a tener tu ganadería. Necesitas empezar con animalitos. ¿De dónde los sacan? De la tierra si no hay semillas, si no hay pies de cría, si no hay nada. Porque durante 64 años el Partido Comunista Cubano se ha dedicado a ser el tonto. Y no por comunista sino por tonto, por incapaz, por autoritario, por bobos, por creer que tienen la solución a todo por haberse leído unos cuantos libros de Marx y Engels. Esta es la realidad de Cuba y hay varios vídeos que yo he hecho y una entrevista que hice con un buen amigo mío que es escritor sobre la realidad. No hay tal embargo. El problema que tiene Cuba es otro y el problema que tiene Cuba es su gobierno y no es porque su gobierno sea o no sea comunista. Digo, si es un problema por otras cuestiones, por el autoritarismo, porque es el único empleador, porque tiene todos los defectos que tienen los gobiernos bolcheviques contra los que yo estoy como socialdemócrata, pero ¿pueden funcionar económicamente esos países comunistas? Sí pueden. Se pueden organizar una economía que funcione y que alimente a su gente. En Cuba cada día hay más hambre y la culpa es de Díez Canelli y de la gente que está ahí arriba porque ellos, ellos diario comen y les garantizo que comen muy bien. Y eso debería tenerlo presente López Obrador. ¿De dónde salen esos dos mil y tantos millones de dólares que necesita Cuba para comprar lo que no puede producir? Salen de las remesas que mandan los cubanos que están fuera, los exiliados cubanos, los de los años 50 que probablemente eran de ultraderecha y muchos amigos míos de izquierda que ahora están viviendo en Alemania, en Canadá, en España, en Estados Unidos, en el Reino Unido. Y de los médicos cubanos a los que alquilan y a los que por cada 3 mil euros que cobran por un médico cubano le dan al médico 700 y el gobierno cubano se embolsa 2 mil 300. De allí sale el equilibrio del déficit brutal de dos mil y tantos millones de dólares al año que tiene la economía cubana y no tiene nada que ver con el embargo. ¿Ok? A ver si van y se lo dicen al observador. Eso sería interesante. ¡Gracias!